Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Es que él me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Y me hagas más daño No, ya no Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez, vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé y ya estás muy lejos de mí, tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser, te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás pude olvidarte, que después iría a lugar, quería pedirte, bésame. Luché contra el amor que no tenía y se fue, ya una, ya te olvidé. Que seas muy feliz, estés donde estés, cariño. No importa que ya no vuelvas jamás conmigo, deseo mi amor, que sepas también que te amo, que no te olvidé, que nunca podré, te extraño, que seas muy feliz, que encuentres amor, mi vida. Perdóname, perdóname mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño. Perdóname, perdóname mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño. Perdóname, perdóname, perdóname mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño. Me nace del corazón, decirle que usted es mi vida Que no sé vivir si no usted disculpe y que se lo diga Pero es que no aguanto más, este amor me calcina Me nace del corazón y el corazón me domina Quiero sentirle sus besos, sus manos que me acarician Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche su duda, decir que me quiere mucho Y que este amor que usted siente, me nace del corazón Que nace del corazón, decirle que usted es mi vida Que no sé vivir si no usted, que no sé vivir si no usted disculpe Que se lo diga, pero es que no aguanto más Este amor me calcina, me nace del corazón Y el corazón me domina, que usted me he enamorado Y quiero decirle mil cosas, que no hace poquito tiempo Sin tiempo estoy por usted Quiero beber de sus labios, el agua de amor divina Tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de sed Me nace del corazón Y usted me he enamorado, y quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo, sin tiempo estoy por usted Quiero beber de sus labios, el agua de amor divina Tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de sed Quiero sentirle sus besos, sus manos que me acarician Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche su boca, decirle que me quiere mucho Y que este amor que yo se siente Le nace en el corazón Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota que quieres convencer Que tú y yo somos pasados Ya me enteré Que soy la mala y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repíteme que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mío y solo un mío amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Regresarás Estoy segura de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrido entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repíteme que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mío y solo un mío amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer No La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré ¡Gracias! 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 La verdad no pensamos ni imaginamos todo lo que pasaría solo con una mirada Te acercaste de una forma misteriosa y en ese preciso instante te confieso me gustabas Despertaste en mi tú la curiosidad De repente ese amor empezó a entrar Pero ese amor del bueno Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Y es que algo tan perfecto no puedo ponerme pero Cualquier momentito es bueno para darte un buen beso Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta El proceso de quererte miras cuánto se disfruta Los caminos de tu cuerpo lo recorro sin censura Y hasta parecen bonitas todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos los dos bien enamorados Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Y es que algo tan perfecto no puedo ponerme pero Cualquier momentito es bueno para darte un buen beso Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta El proceso de quererte miras cuánto se disfruta Los caminos de tu cuerpo lo recorro sin censura Y hasta parecen bonitas todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos los dos bien enamorados No lo teníamos pensado No lo teníamos pensado No lo teníamos pensado No lo teníamos pensado Que me de una y mil maneras No te добав析 Te fuiste de aquí sin pensarlo Dijiste que no me amabas más Y te supliqué quédate aquí Yo no sé qué haría sin ti No creo soportarlo Te fuiste de aquí y todo ha acabado Y llora mi alma en soledad La vida me puso junto a ti Nunca pude predecir Me convertiría en tu pasado Te fuiste de aquí y encontraste otra vida Te fuiste de aquí y enterraste la mía Y aunque no estés yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí y descubriste otros brazos Borraste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Te fuiste de aquí y todo en silencio Quedaron las huellas de nuestro amor Sueño que te abrazo una vez más Me despierto y ya no estás Estoy ahogando en el vacío Te fuiste de aquí y encontraste otra vida Te fuiste de aquí y enterraste la mía Y aunque no estés yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí y descubriste otros brazos Borraste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Y aún siento en el aire Que me acaricia tu voz Me robaste la luna, el cielo y las estrellas Te fuiste de aquí y encontraste otra vida Te fuiste de aquí y enterraste la mía Y aunque no estés yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí y descubriste otros brazos Borraste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Te fuiste de aquí y después no estés yo sigo Te fuiste de aquí y準ались Y luego a veces no BUTTON El amor de Dios Ajá, que no quieres lastimarme Ajá, que no era tu intención Que jamás imaginaste que llegaríamos hasta hoy Que es mejor terminar todo para que no sufra tu amor Lo hubieras pensado cuando me miraste con esa sonrisa que me hizo temblar Y antes de decir la frase que me hizo sentir que yo era algo especial Antes de que con tu suéter quitaras el frío de mi soledad Antes de robarme un beso, encender mi cuerpo y no poder parar No querías lastimarme, no querías lastimarme Me querías matar Dice que me vaya ahora que hago esto ya tiempo que puedo escapar Que me haces soltar mi mano para que yo cura hacia mi libertad Dime que te doy el derecho de tu muerte a veces en quererme salvar No puedes hacer más daño y si estoy contigo es que yo quiero estar No querías lastimarme, ay no querías lastimarme Me querías matar No querías lastimarme, no querías lastimarme Me querías matar Ya lo ves, qué extraño es Verte aquí, verte otra vez Te sienta bien estar con él Que si te pude olvidar Tu pregunta está de más Yo también he vuelto a amar ¿A quién quiero mentirle? ¿Por qué quiero fingir que te olvidé? Trato de convencerle Trato de convencerle Trato de convencerle Que estás en el pasado y del alma y la mente te borré ¿A quién quiero mentirle? ¿A quién quiero mentirle? ¿A quién quiero mentirle? ¿Por qué quiero fingir que te olvidé? ¿Por qué quiero fingir que te olvidé? Trato de convencerle Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en él Yo trato de convencerle Yo trato de olvidarte Yo trato de olvidarte Yo en verdad lo intento Pero no lo consigo Ya lo ves, estoy en paz Nuestro amor tuvo un final Era lo más natural Hace tiempo que olvidé Todo lo que pudo ser Yo sin ti Yo sin ti volví a nacer ¿A quién quiero mentirle? ¿Por qué quiero fingir que te olvidé? Trato de convencerle Que estás en el pasado y del alma y la mente te borré ¿A quién quiero mentirle? ¿A quién quiero mentirle? ¿Por qué? ¿Por qué? Ciel? Te кто ¿A quién quiero mentirle ¿En qué Erica que me hiciste Oye? Y Ciel Ciel Quédate Yo En verdad lo intento Para Pero no lo consigo Predis Ciel 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 B Gracias por ver el video. 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 Yo siempre... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amarrame... 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 Amiga mía, lo sé, solo vives por él, que lo sabe también Pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es con tu piel con quien sueña de noche Y que enloquece con cada botón que Te desabrochas pensando en sus manos Él no te ha visto temblar esperando Una palabra, algún gesto, un abrazo Él no te ve como yo, suspirando Con los ojitos abiertos de par en par Escucharme nombrarle Ay, amiga mía, lo sé, y él también Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma O en la libertad, que es lo que le hace falta Llenarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, ojalá algún día Escuchando mi canción de pronto entiendas Que lo que nunca quise fue contar tu historia Porque pudiera resultar conmovedora Pero perdona, amiga mía No es inteligencia ni sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas No es que sea mi trabajo, es que es mi idioma Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Ahora que ya mi vida se encuentra normal Que tengo en casa quien sueña con verme llegar Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora que, ahora que, ahora que, me va muy bien Ahora que con el tiempo lo logre superar Aquel amor que por poco me llega a matar Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me descarra el alma Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace frisar Ahora que mi futuro comienza a brillar Ahora que me han devuelto la seguridad Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Y se me descarra el alma Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace frisar Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me descarra el alma Pero me acuerdo de ti Y se me descarra el alma Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace frisar Pero me acuerdo de ti Estoy a punto de emprender un viaje Con rumbo hacia lo desconocido No sé si algún día vuelvo a verte No es fácil aceptar haber perdido Por más que suplique No me abandones Entonces dijiste no soy yo Es el destino Entonces entendí Que aunque te amaba Tenía que elegir Otro camino De qué me sirve la vida Si no la vivo contigo De qué me sirve la esperanza Si es lo último que muere Y sin ti ya la he perdido Voy detrás de tu ternura Voy detrás de tu ternura Pero no me queda dolor Que me dejas sin tus besos Escucha bien amor Lo que te digo Pues creo no habrá otra ocasión Para decirte que no me arrepiento De haberte entregado El corazón Por más que suplique No me abandones Dijiste no soy yo Es el destino Entonces entendí Que aunque te amaba Tenía que elegir Otro camino De qué me sirve la vida Si no la vivo contigo De qué me sirve la esperanza Si es lo último que muere Y sin ti ya la he perdido De qué me sirve la vida Si eres lo que yo pido Voy detrás de tu ternura Pero no me queda duda Que me dejas sin tus besos Sin tus besos Y sin tus besos Trañando un secuestro Para robarme tu amor Mis estrategias no marchan Y crece la imaginación Vive en un mundo ficticio Con un solo compromiso Conquistarte y darte toda mi atención Pero tus padres te entregan Si yo fuera el hombre Si yo fuera el hombre araña Por un beso Si en pies de altura Escalo sin esfuerzo A tu balcón Y si alguien te pregunta Por tu héroe favorito Diles que soy... Esta es la buena Grabando audio Gracias por ver el video Hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a tumblar. Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos quieren de verdad. Y hay engaños que por años ocultaron la verdad haciendo mucho daño. Yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor, mi verdad. Tú eres amor y alegría, la verdad de mi vida. Mi bebé que me salta a los brazos deprisa. Tú eres mi refugio y mi verdad, oh yeah. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida. Mi bebé que me calma el alma con risas. Tú eres mi refugio y mi verdad. Hay mentiras en la mirada, hay mentiras en la piel dibujadas. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar. Hay doctrinas, hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad que gobiernan sin verdad. Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el mar. Y hay engaños que por años ocultaron la verdad haciendo mucho daño. Yo me voy a refugiar al oasis de tu amor, mi verdad. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida. Mi bebé que me salta a los brazos deprisa. Tú eres mi refugio y mi verdad, oh yeah. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida. Mi bebé que me calma el alma con risas. Tú eres mi refugio y mi verdad, oh yeah. En un mundo tan irreal, no sé qué creer. Se leo y amor, sé que tú eres mi verdad, eres mi verdad. Tú eres la luz de mi vida, tú eres la voz que me calma. Tú eres la lluvia de mi alma, tú eres toda mi verdad. Tú eres la luz de mi vida, tú eres la voz que me calma. Tú eres la lluvia de mi alma, eres toda mi verdad. Tú eres toda mi verdad. Tú eres toda mi verdad. Tú eres toda mi verdad. Me quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas solo un rido Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy Y te miro Y te lo digo a los gritos Y te ríes y me tomas por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños tú has vivido Ni sospechas cuando te nombré Y yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar y esperar un suspiro Una señal de destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo Marchita de buscar a una mujer que me quiera Y reciba su perfume hasta traer la primavera Y me enseñe lo que no aprendí Y me enseñe lo que no aprendí en la vida Que fría más cada día Porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría Porque el corazón levanta una tormenta enfurecida Desde aquel momento en que te vi Y yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar y esperar un suspiro Una señal de destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Este silencio Con de demasiadas palabras No me detengo Pase lo que pase Seguiré Y yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar y esperar un suspiro Una señal de destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido Juro que vale la pena esperar Y esperar y esperar un suspiro Una señal de destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido No me canso, no me rindo Eres como una mariposa Vuelas y te posas Vas de boca en boca Fácil y ligera De quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionero Todo se lo lleva al viento Mariposa no regreso Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Y no regreses a un lado Y no regreses a un lado Y hábete de flor en flor Seduciendo a los vistos Vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay, mujer Mujer, cómo haces daño Pasan los minutos Cual si fueran años Mira estos celos Me están rotando Ay, mujer Mujer, qué fácil eres Abres tus alitas Musgos de colores Donde se posan Tus amores Mariposa traicionera Todo se lo lleva al viento Mariposa no regreso Ay, mariposa de amor Mil mariposas de amor Ya no regreso contigo Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela, amor Vuela, dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 dolor Yo te lloré todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Tú te me vas a volar Ay, 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 ay GM x הח ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!